Aunque todos los años, cada 15 de mayo por las principales calles de la ciudad de San Isidro el General se lleva a cabo el tradicional desfile de bolleros en honor al Santo Patono San Isidro Labrador, pero se tuvo que hacer un cambio. La comisión organizadora dio a conocer días atrás la agenda de actividades sobre el programa, incluyendo este desfile para el propio 15 de mayo. Sin embargo, por un tema de logística y uso de la Feria del Productor Generaleño para la atención de los bolleros, se tuvo que cambiar de fecha. Ahora será el domingo 12 de mayo a partir de las 8 de la mañana. Pedirles que se vayan sumando a la participación en la celebración de las fiestas en honor a San Isidro. Hubo que hacer a última hora un cambio fuerte. El desfile que estaba programado para el 15 de mayo, por una razón muy particular, tuvimos que adelantarlo al 12 de mayo. Domingo 12 de mayo será la subasta ganadera y también el desfile de bolleros y demás para que lo tengamos presente. Las fiestas se llevarán a cabo del 3 al 19 de mayo. El sábado 4 de mayo a las 8 de la mañana se realizará el desfile de carrozas con la imagen de los santos patronos de las diferentes filiales y a las 11 de la mañana la coronación del reinado solidario. El domingo 5 de mayo a las 11 de la mañana y 2 y media de la tarde, el show de La Pájara Pinta. El sábado 11 de mayo a las 8 y media de la mañana la formación en los pasos de la Santa Misa. A las 11 de la mañana los caballitos de palo y a las 2 y media de la tarde teatro. El domingo 12 de mayo se inicia a las 8 de la mañana con el desfile de bolleros y a las 11 de la mañana la subasta. A las 7 y media de la noche el concierto con la banda Chiquichiqui. El lunes 13 de mayo partidos en el estadio municipal a partir de las 5 de la tarde y a las 7 de la noche el encuentro entre los sacerdotes de la diócesis de San Isidro de El General contra Errumbrados del Valle. El martes 14 de mayo a las 5 de la tarde el tradicional partido de embotas frente a la catedral. A las 7 de la noche la serenata al santo patrono y a las 7 y media de la noche la final del primer festival San Isidro Canta. El miércoles 15 de mayo a las 10 de la mañana la Santa Eucaristía como parte de los 70 años de la diócesis y la presentación de la primera carta pastoral del obispo Monseñor Juan Miguel Castro. El jueves 16 de mayo uso de carruseles gratis para los niños de 2 a 5 de la tarde. El viernes 17 de mayo a las 9 de la mañana la feria agropecuaria organizada por la municipalidad. Todos los días habrá bingo, juegos mecánicos, Santa Eucaristía, venta de artesanías y por supuesto ricas comidas en la cocina parroquial.